La aprobación de las curules para las víctimas sufrió esta noche un revés en el Senado de la República. Ante la falta de quórum, el senador Roy Barreras acusó al gobierno de pedirle a los congresistas abandonar el recinto. Cuando el Senado discutía en segundo debate la creación de las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, varios congresistas abandonaron la plenaria. Entonces el senador Roy Barreras hizo esta denuncia contra el gobierno. En esta plenaria que la consejera para las regiones, aquí presente Karen Abudinen, ha venido haciéndolo bisoterradamente para pedirle a los senadores que se salgan y no voten las curules. Algunos senadores reaccionaron contra Roy Barreras en defensa de Karen Abudinen, alta consejera para las regiones. Y es una mujer íntegra, honesta, transparente, con una hoja de vida impecable, señor presidente. Y queremos dejar constancia que en señal de protesta contra el maltrato a la alta consejera del Partido Centro Democrático se retira de este cuórum. La ministra del Interior negó que el gobierno esté buscando hundir las curules para la paz, pero no ocultó sus reparos al proyecto. ¿Acaso 16 curules más van realmente a solucionar los conflictos que se presentan en el territorio? Y en medio de la polémica, el senador Álvaro Uribe mostró un cambio en su discurso frente a la FARC. A mí me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio mal ejemplo. El tiempo comienza a ponerse en contra del acto legislativo que busca las curules para las víctimas del conflicto. Este miércoles habrá un nuevo intento por lograr su aprobación en el Senado de la República.